las 15 20 minutos 31 segundos segundos y es que demanda los de cojones lo he visto de refilón y ahora fijaros aquí bueno y esto de aquí también sigue como ayer los dos círculos y ahora esto vamos a ponerlo así para ver si hay algo más por este lado que no lo he visto se ve esto y esto de aquí vale mira en china veis esto de aquí esto esto por aquí hay algo también se ha visto algo esto de aquí mira 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 como pulsa vamos a darle el modo cabrita mira 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 veis 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 como como han redirigido eso y la y la han disminuido la han dejado más fino si en velocidad es donde se ve esos movimientos y como sacan la humedad mira no dejan que entre en tierra colega hasta en un trucito así que excepción tienen en la cabrita venga mira 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 y esto amos cabrita escalad escalares escalares por todos lados colegas es que ahora decir que el orgón el orgón escala esto son Lo que he enseñado Ya muchas veces Que hay un montón De radares grandes Etcétera, etcétera Es por aquí, por el borde Del camino este Uy, le he dado para adelante Y da yo para atrás Aquí está lo grande Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, si es que Si es que no falla Si es que no falla Si es que no falla, colega Pipipipipi Eso es dedicado para Mirar el cielo Para mirar el cielo No, para modificar el cielo A lo mejor que se equivocan En las palabras Y por aquí hay otra cosa también Venir aquí Claro, es que África Digo, Australia Lo tienen que mantener seco Porque Australia es seca Es que no lo entendéis Que Australia es seca Tiene que mantenerse seca No, me voy a ir para España un momento A ver el ataque este Modo cabrita Ah, pero ahí no se va a ver Ay, coño Venga, cabrita Dale caña Hasta carga más rápido Estaba mirando a los del radar S de Portugal Ay, mirad, mirad Como han extraído energía de aquí Ay, ay, ay Desde al lado Desde un lado de aquí Claro, quitándole fuerza Y esto y esto Y fiaros este radar también Como se va marcando Que está por aquí Colega Por aquí Por ahí más o menos Los rayos salen así Es más o menos por ahí Por ahí Este es inmenso, eh Yo Es más grande que este Claro, es que Tened en cuenta Que por ahí Debería de entrar El orgón normalmente Entonces Aquí van a poner más potencia Que O sea Más potente Que este de aquí atrás A ver En el círculo Yo lo veo un poquito más grande Y aquí Como coge la velocidad Ahí Esquiva Esquiva Palma Vamos a darle Palma al gobierno Que se está portando De puta madre Si Para mandar Para ir al infierno